Entre 1932 y 1935, ocurrió entre Paraguay y Bolivia, la que fue la guerra más sangrienta de la era moderna latinoamericana Bolivianos y paraguayos se enfrentaron en el hostil territorio del Chaco, para ver quién se quedaba con los más de 100.000 kilómetros cuadrados que ocupaba este territorio Un territorio que, se suponía, que tenía muchas riquezas minerales En esta guerra, Bolivia, tenía 3 veces más población, una economía 3 veces más grande, un ejército el doble de grande, y un armamento mucho más moderno y en más cantidad Sin embargo, para sorpresa de todos, el conflicto culminó con la derrota de Bolivia, pues Paraguay se quedó con el 80% del territorio en disputa ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo los paraguayos lograron derrotar a Bolivia siendo un enemigo tan superior? ¿Qué tan mal lo hizo realmente Bolivia? A principios del siglo XX, Bolivia estaba teniendo un gran crecimiento económico, producto de la extracción de 3 riquezas naturales de su territorio La plata, el estaño y el petróleo Esto le permitió hacerle una buena modernización a su ejército Comprar una buena cantidad de armamento moderno a muchos países europeos Desarrollar su infraestructura e incluso contratar misiones militares Para que oficiales europeos, veteranos de la primera guerra mundial, entrenaran al ejército boliviano Bolivia se tomó muy en serio el hecho de dejar de perder territorio entre sus vecinos Y por primera vez, en vez de perder, ganar y expandirse territorialmente Por esto, le puso los ojos encima a su vecino Paraguay Con quien no tenía una frontera bien definida Con quien tenía disputas territoriales Y quien, según los bolivianos, era un país bastante débil Esto era parcialmente cierto Paraguay era un país pequeño Con una economía pequeña, pero en desarrollo Los paraguayos aún sufrían las consecuencias de la invasión Que sufrieron en manos de los brasileños y argentinos Hacían más de 50 años atrás En 1932, las tensiones entre Paraguay y Bolivia eran muy altas Pero los bolivianos, confiados de sí mismos Tomaron una postura agresiva Una cosa llevó a la otra Y ese mismo año, comenzó la guerra del Chaco En algunos episodios de la guerra del Chaco Bolivia consiguió resultados muy buenos Pero en conclusión, su desempeño fue bastante malo Paraguay ganó la mayoría de las batallas Y expulsó a los bolivianos de la mayor parte del territorio en disputa ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué Bolivia fue derrotada? Primera razón El territorio El territorio del Gran Chaco Tiene una geografía y un clima bastante difícil Con algunas temporadas con altas olas de calor Sequías Y algunas otras temporadas con intensas lluvias Que hacen que sus caminos de tierra sean intransitables Cuando comenzó la guerra del Chaco Bolivia no tenía presencia en el Chaco Sus soldados y oficiales no conocían para nada el terreno Y no solo eso Sino que estaban acostumbrados a un terreno completamente diferente El terreno montañoso del altiplano boliviano Paraguay, por su parte, sí tenía presencia en el Chaco Sus oficiales y soldados estaban entrenados para pelear en este territorio Y además, ya tenían cierta infraestructura Como ferrocarriles, ya construidas en algunas partes del Chaco Lo que le dio una gran ventaja Segunda razón, la organización Bolivia durante toda su historia Fue un país muy diverso Pero también muy desigual y oligárquico Los indígenas bolivianos Que hablan varias lenguas Pero las más comunes son El Quechua y el Aymara Integraban el grueso del ejército boliviano en aquella época Mientras que los blancos y mestizos bolivianos Que hablaban el español Ocupaban los cargos más importantes de oficiales No había buena comunicación entre los soldados y sus superiores Los soldados ni siquiera sabían muy bien hacia dónde iban Contra quién iban a pelear No sabían nada de Paraguay ni de los paraguayos Mientras tanto, Paraguay también es un país muy diverso Pero no tenía los niveles de desigualdad que había en Bolivia en aquel momento Todos los paraguayos Ya fueran indígenas, mestizos o blancos Hablaban español, guaraní o ambos Por esto, la comunicación y la relación entre los oficiales paraguayos y su tropa Eran mucho mejores Esto les permitió tener una mejor organización y coordinación Que sus enemigos los bolivianos Tercera razón Las tácticas El ejército boliviano, antes y durante los primeros años de la guerra Estuvo dirigido por el oficial alemán Hans Kunt Un veterano alemán de la Primera Guerra Mundial Que participó en el frente oriental contra el imperio ruso Por esta razón, el ejército boliviano, al principio Intentó utilizar tácticas militares de la Primera Guerra Mundial Que consistían en ataques frontales muy grandes Con muchos hombres, armamento y artillería Estas tácticas, en el terreno del Chaco, no eran óptimas Además, Paraguay sabía de esto y se aprovechó Utilizó tácticas de emboscada y enfrentamientos pequeños Para diezmar poco a poco al ejército boliviano Cuarta y última razón La unidad política y social Bolivia, cuando comenzó la Guerra del Chaco Era un país muy inestable políticamente Distintos políticos y militares bolivianos Frecuentemente se traicionaban los unos a los otros Para satisfacer sus ambiciones políticas Y cuando comenzó la guerra Muchos políticos no dudaron en utilizarla Para atacar al presidente boliviano Salamanca O a cualquiera de los líderes militares Como Hans Comte o Enrique Peñaranda Además, los militares y los políticos bolivianos No se llevaban bien Dentro del ejército había muchos conflictos A veces incluso el ejército boliviano Enviaba mensajes falsos Sobre el desempeño de la guerra a su país Los propios civiles bolivianos No tenían mucha idea de cómo les estaba yendo en la guerra Ni tampoco sabían de su importancia Con los paraguayos esto fue otra historia Paraguay también tenía inestabilidad política cuando comenzó la guerra Pero los amargos recuerdos de la guerra de la Triple Alianza Cuando fueron invadidos y ocupados por potencias extranjeras Hace 50 años Hizo que los políticos y militares paraguayos Dejaran de lado todas sus diferencias Y se unieran para garantizar la supervivencia de su patria Los propios civiles paraguayos Incluso los más pobres y de las clases más humildes Sabían de la guerra E hicieron todo lo que estuvo a su alcance Para ayudar al esfuerzo bélico de su país Gracias al conocimiento del territorio La organización interna Las tácticas y la unidad Social y política Paraguay logró derrotar a un enemigo muy superior En 1935 Ambos países firmaron un acuerdo de paz En donde el 80% del territorio en disputa Fue adjudicado para Paraguay Sin embargo, Paraguay hizo todo lo posible Para que Bolivia Consiguiese suficiente territorio Para satisfacer sus necesidades sociales y políticas Entre ellas Una salida al mar a través del río de la plata Desde entonces Ambos países tienen buenas relaciones Si el video te gustó Por favor Dale like Y suscríbete Comparte este video con tus amigos Y hasta la próxima Y suscribite Y activa Y activa Vídeo Y activa Y activa Y activa Y activa Y activa